Hola chicos y chicas, aquí Airwars Studio trayéndoos otro nuevo capítulo de Ori and the Blind Forest. Bien, como recordaréis en el anterior capítulo empezamos a seguir a la criatura esa que tenía el orbe y aún no la hemos pillado pero sí que hemos luchado contra una especie de miniboss el cual pues no fue tan complicado como yo esperaba, era pillarle un poco el truquillo, la estrategia y ya está. Así que nada, bueno, seguimos en nuestra misión de restablecer el elemento del agua y bueno, ya veremos después qué elemento tenemos que restaurar, está claro que tenemos que restaurar también el del viento y el del fuego, así que bueno, primero a lo que nos atañe, al del agua. Vamos tirando, a ver que veo mucho pincho. Vale, cuidadito con el veneno. Vale. Aquí arriba creo que no le puedo llegar a dar. Vale, no le doy, es de aquí tío. Ah, si ya está muerto tío. Vale. Ay, ya tengo habilidad. Vale, ahora sí que voy a coger lo del marcador de mapa, es lo más seguro, eh. Llama cargada eficiente. Reduce la mitad del costo de las llamas cargadas. Las llamas de espíritu dañan a dos objetivos a la vez. Hostia, esto, esto, parece en el mapa. Es que me serviría bastante, ¿biene esta o bien esta? A ver. Este no lo uso tanto, pero sí que es verdad que habrá momentos en los que necesitaremos utilizarlas más veces. Así que yo creo que voy a utilizar mi punto con esto. Otro árbol. Un árbol ancestral, Leru, yacía aquí. Era rápida y ágil, solía cortar el aire. Vale, vamos a conseguir una nueva habilidad. Imagino que algo de volar o algo así, ¿no? Ah, doble salto, toma. Bueno, tampoco es que sea un salto que digas, oh me good, oh me good. Pero bueno, oye, un doble salto bueno es, eh. Pero que no llega igualmente, eh. Yo no quiero decir nada. Ah, vale, sé que llega. Nos han quitado el tronco ahí para que probáramos eso, ¿sabes? Uy, qué susto me ha pegado, mamón. Qué tío más feliz. Vale, pues en teoría ya podemos ir volviendo para atrás porque ya podemos pegar dobles saltos. Ponemos que tenemos que volver atrás. Bueno, no está nada atrás. Ahora podemos subir aquí arriba. Vale. Hostia, que se ha matado el zoro. Bueno, pero esto es mío. Ahí. Hostia, padre. Dios que es... Hostia. Hay que tener cuidado, eh. Estas siempre cuestan un montón de matar, tío. Voy a quitar el cuidado. Olé, ya tenemos otra más célula. Guay, 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 chicos. Ah, vale. Solo era para ir por aquí arriba, vale. Entonces no hay nada. Habrá que seguir ahora por donde estaba Elda. Vale, esto. Olé. Ahora podemos hacer cualquier cosa, tío. ¿Qué? Sí, caernos. Eso también podemos hacerlo. Para variar. Pero lo conseguiré. Que lo tengo ahí. Un poco de habilidad. Y lo conseguimos, ¿verdad? Mierda, pero ¿por qué haces el doble salto ahora? No, al doble salto ahora, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho loco? A ver. A ver que se le va la olla al chaval. Espérate, que ahora no puedo. A ver, espérate. Ahora. Cabeza de rabia, ¿eh? Vamos a ver. Vale. Primero vamos aquí. No. Ahí no, espérate. Ahora sí. Vale. Y subir por aquí arriba no se puede. Hay que seguir por aquí, imagino. ¿Qué haces, loco? Vale. Por aquí. Vale. Teníamos que venir por aquí, así que. La verdad es que me la ha jugado. Hostia, no me gusta esto, ¿eh, chicos? No me gusta esto, ¿por qué? Vale, espérate. Esto tiene un... Un sentido, espérate. Esto tiene un sentido. Y es muy complicado. Yo creo que por aquí no podemos ir hasta que no tengamos algo de correr más rápido, ¿por qué? Por mucho que... Vale. Vale, creo que ya sé de donde tengo que ir. Espérate. Ah, pensaba que... Podía lograrlo ahí, ¿eh? Vale, chicos. Ya volvemos a estar aquí. Me habían matado y estaba un poco lejos. Vale. Por aquí, en teoría, no se puede. Pensaba que agachándome podría. Porque... No llega a darle. Pensaba que no llegaba a darle. En este de aquí. Pero sí que parece que... Te da. Sí que no puedo hacer nada aquí, en teoría. O sea, que me tengo que comer esto, si o sí. Oh, bueno, qué remedio, oye. Vale, había que ir aquí, sí o sí. Vamos a ver... Ole, mis huevos. Ahora sí. Pensaba que los murciélagos había que matarlos, ¿eh? ¿Habéis visto todos raros? Vale, a ver. Hay que esperar si hay que abaje esto, sí o sí. Pero... ¿De qué me sirve? Pregunto. No, en serio. ¿De qué me sirve? Amigo. Para eso me servía. Me ha saltado demasiado. A destiempo. Ahora. Ahora. Ven aquí, pesado. Vale, ya he abierto la puerta esa. Imagino que para... Por si me caigo, pues, poder volver, me imagino. Ay, no había visto el pinche de los huevos, tío. Como para no verlo, ¿eh? Deja de tocar. Lo que no debes de tocar, tonto. Ostras, que hay que subir rápido, ¿eh? Bueno, rápido no sé yo, ¿eh? Ay, coño. Joder. Qué tensión, ¿no? Ahora, piedecita de los huevos. El mismo yo la he buscado. Coño. Sí, quiero vida. Voy a ayudarte, campeón. Para que luego te quejes, ¿eh? Que no soy tan malo. Es que, macho. Con lo buenazo que soy, tío. Después de darme por culo, te he salvado encima. Vale. Hay que devolver solo el árbol. Recuerda, el elemento de agua se encuentra en la copa del árbol quince. Debemos hacer que sus aguas fluyan de nuevo. Regresemos de inmediato. Teletransportémonos. Sí, podemos. Vale. Vamos a ver por dónde hay que ir. Hay que ir por arriba, o sea, ¿sabes? Subir todo por arriba. Pues, let's go. Vale, aquí es donde hemos venido antes. Vale. Ahí, mariconcio. Ya que estoy, creo que esto se recupera todo. Vamos a matar a la araña y vamos a pasar hacia donde está la araña. Vale. 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 Muy bien. Eso es lo que quería yo. Ahora sí que voy a ponerme esto. Y voy a intentar llegar al otro lado. No, tío. Se había llegado. Es que una te la tienes que comer, si o no, sí. Ahora. Es que sí. Veo qué hay aquí. Ha roto eso. Entonces, ¿significa que habrá algo? Vale. No hay nada. No hay nada. Mola. Pero, de todas maneras, no sé yo, eh. ¿Va a comerme esto, sí o sí? Bueno, la cuestión era conseguir puntitos, ¿no? De todas maneras, no sé si voy a... Sobrevivir. Uf. Joder con araña. Mangas verdes. Con lo fácil que es. Del lado contrario, ¿sabes? Vale. Aquí sí que hay que guardar sí o sí. Porque esto... Es un poco complicado. Y ahora, one, two, three, four, five. Con lo espalda de un calvo, tío. Vale, creo que puedo llegar allí, eh. Espérate. Cuando acabe el rayo. Tres, dos, uno. Ya. Vale, creo que se puede llegar allí. Espérate, eh. Igualmente. Tres, dos, uno. Ahora. Espérate, que sé que se puede. Bueno, esto está lleno de pinchos, eh. Ahora hay que tener... Uy. Dado. Vale, aquí hay... Aquí creo que he venido. A ver. ¿Dónde estoy? En teoría, si voy por arriba... Se podría decir que es un atajo. Porque por aquí va a dar toda la vuelta. Vale. Hemos encontrado una especie de atajo. Por lo que estoy viendo, eh. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vanga verde. ¿Dónde vamos? Vale. Hay que aprovechar ahora que podemos atacar así. De bestia. Buah, es que ahora atacamos... Encima bestia. Porque atacamos a dos. No, no llegamos. Pensaba que sí. No sé, ya verás. A usted luego me la llevo yo. Vale, ya hemos llegado. Alborgincho. Alborgincho. Y ahora solo nos queda restaurar su corazón y que vuelva a fluir el agua. Yo creo que lo voy a dejar aquí. Así, al menos en el siguiente capítulo. Ya cogemos y hacemos de un tirón todo lo que tengamos que hacer en este árbol. Gincho y restablecemos el agua. Y ya solo nos quedarán dos zonas más por ir. La del fuego y la del aire. Y imagino que ya será la lucha contra el bosque final. Que yo imagino que será Kuro, el pájaro. Que imagino que sí, vamos. Que no hay otra. Tiene que ser el pájaro el que nos vaya a dar bastante por culo. Porque no quiere que restablezcamos la divinidad de este bosque, ¿no? Así que bueno chicos. Espero que os esté gustando la serie tanto como a mí. Y espero veros en el siguiente capítulo. Así que nada chicos. Como siempre, dadle a me gusta, suscribiros si aún no lo estáis. Comentadme cualquier duda que tengáis en la caja de comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Ori and the Blind Forest. Adiós chicos.